Que se peleen otra vez. Que se vuelvan a agarrar de la greña. Que díganse cosas de nuevo. Y yo me hago la muy ofendida. Yo no creo que no sea amable así. ¿Sabes qué sucede? Que a nosotras nos gusta mucho este juego de nos llevamos pesado. Pelearse tantito. Pelearnos. Jalarnos de las greñas. Pero en realidad sí lo hacemos cuando estamos sin estar grabando y así. Y creo que eso hace divertido nuestra convivencia. Y también saca uno el poquito odio que hay en el día, ¿no? Dices, ya lo desquité con esta, ya puedo tratar de llenar. Ya voy con mi novio. Que no me corte. Ya no me desquito con él. Pero ni una de las dos tiene novio más triste. Más perro triste. Pero aquí tenemos a alguien que tiene una pareja desde hace ¿cuántos años? Catorce años. Ay, no, tantos. Ya uno de quinceañera casi. Ay, no. Hay que hacer una fiesta de quince años de su relación. Uy, a los quince años estaría padre que la boda sea tema de quince años. ¿Te vas a casar? Pues a lo mejor. Yo creo. Menstruaron juntos. Primer tampón. Pues salieron de la primaria y empezaron a andar. ¿Cómo se identifican? ¿Qué? Ay, pues ustedes. De... Dice con mi INE. Por el nombre. Dice con mi INE. Mi marido es no binarie. ¿Y tú? Y yo un hombre homosexual. Soy quimera, di. Yo lo que sea. Dice, yo un hombre heterosexual. Hombre heterosexual. Y a mí háblame como tal. Y me hagas una cachaca de abajo. Claro, háblame como hombre heterosexual. ¿Qué hago aquí? Y como pareja, ¿cómo se denominan? O sea, ¿cómo se...? ¿Cómo se nos decimos de cariño? O sea, ¿cómo...? Eh... Pues... Haz tu pregunta bien. O... O... Verdad. O cómo... O sea, ¿cuál es el apodo que tenemos de cariño? Ajá, o sea, es novies... Ah, ¿novies? Ah, pues... ¿Cómo les gusta? Sí, novios. Lo que sea. Novios. Lo que pasa es que mi Pablo es no binarie, pero también le puedes hablar de cualquier pronombre. Eso me encanta. O sea, le puedes hablar de hombre heterosexual. Más fácil para todo así. Y pues yo también estoy acostumbrado a hablarle así desde hace 13 años, entonces pues también para mí es complicado. Pero de repente trato de hablarle con el pronombre neutro, porque pues también es importante. De repente le hablo con groserías, dice. Y si de repente le escupa. De repente nada más le estoy a puro chingadas. Güey, como el otro día salí con un amigo y en la pista de baile, ligó con un güey, y en la pista de baile se empezaron a agarrar escupitajos en la boca. Y yo como de güey, según yo eso ya es para más tarde, ¿no? Está en una pista de baile. Ay, no, ¿qué tiene? ¿Qué tal si al rato te gana el sueño? Mientras ya te llevas de tu gargajo, ¿no? No, no, qué fuerte. No, gargajos no. Pues ¿qué crees que te sale? Un flemazo. No, hermana. Para que se sienta. Media tos. Ay, no, hermana. Media tos, medio covis ahí. No, 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 no. Qué fuerte. ¿Y tu amigo qué te dijo al otro día? Mira, yo no soy quien para juzgar. Porque he estado ahí y para allá voy. O sea, no en la pista de baile. Pero uno que otro escupitajos se siente. Yo también digo que no. Por ahí, amigos, este, Emiliano Gama, que no le gustan esas cosas. Dice como, no, a mí me meto lo que sea, menos cachetadas, malgadas, ni escupitajos. Hola. ¿Qué fuerte? Pero eso es como el entrar al... Sí, al jugueteo. Claro. Acuérdate que el cuchiplanteo, como el pozole, entre más puerco, más sabroso. Ay, hermana. Pues sí, pero luego no lavan el puerco. Ahí está con mucho pelo. Luego no lo rasuran, ¿dí? No, 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 no. ¿Sí se rasuran los puercos para ahí? Sí, te rasuran, lo pasan el puerco así por el alumbre. Ah, sí. Sí, lo hacen así o lo pasan por la lumbre para quemarle el pelo. Eso tiene más sentido. No, pues mínimo que lo hiervan tantito. Porque si no, hijo, le te puedes dar un cisticeco antes agarrando. No. Por eso hay que probar de todo. Así, una chupada al pollo, una chupada al puerco. Todo crudo para que no te pase nada. Yo ya me voy a hacer más de andar probando, siento. Sí, prueba. Siento que voy. Prueba, ahí vas a decir, ah, si me gusta o no me gusta. Ah, ya sé que al final no lo voy a hacer, pero voy a ponerme una meca. Yo te veo probando, ¿eh? Sí. Te veo probando varias cosas. Yo siento que puedo ser grande. Empieza con el mecánico. Empieza probando al mecánico. Y yo llegaba, le arrancaba una manguera de la mano de mi camioneta. Oiga, esto no prende. Pero con los dientes, porque ya estás bien cachola. Llego con toda la cara así llena de grasa. No hubiera sido señal. Yo fui una rata, ¿no? Pero que era la manguera de agua caliente. Me trago la gasolina y... Ay, qué fuerte. No, saludos a don Rubén, que es un gran mecánico. Saludos. No es de los que se aprovechan. No me roban, no. Vaya que soy una gran candidata que me robaran porque soy la más ignorante de coches. Pensé que sí lo sabías. Sé lo básico que he aprendido hasta ahora de todo lo que he estado yendo ahí cuando voy con el señor. Pero yo llego... Se arman muebles, ¿no? Se arman muebles que me quedó, me sobraron piezas, me quedó choco. Lo puse al revés, luego lo tuve que cambiar todo completo, pero le he estado echando ganas. Lo que sí sé es cambiar el gas, cambiar así contactos de luz, sé usar el taladro. O sea, sería una gran... Cristiana, una buena quiquis. Sí, sería una buena quiquis. Con la diferencia de que pues me gusta... Me gusta el hombre. Me gusta el varón. Me gusta el hombre, el varón. Me gusta el miembro viril. El masculino. Miembro masculino. Nombres bonitos para el nepe. El señor patas de bola. El señor patas de bola. El un ojo. El cíclope. Taco de venas es de mis favoritos. Taco de venas. Sí. La moronga. Chistorra. La longaniza. El plátano, la berenjena. Y yo estaba lista. Que sabías muchísimo. Y yo, ay, quiero abrir Didi. Ay. Tengo hambre. Y que imagínate que abres mi bolsa del mercado y todo es lo mismo. Así, chorizo, berenjena, huevos. ¿Te imaginas? Pues ya muy golosa, pero al mismo tiempo... Prevenida. Sí. Y diríamos que es la alimentación. Muy buena tu dieta. No, porque chorizo, a menos que sea vegano. ¿Cómo qué tal? No, porque chorizo vegano te hace eructar mucho. Sí, a mí no me pasa. Con razón. Prefiero el de hombre, prefiero el de hombre. ¿Ni el verde? No, prefiero el de piel. Ya. Sí, es mejor el café que el verde y o el rojo, ¿no? Sí. El café. Pinto, Di. ¿El pinto? ¿Qué pinto? Pues hay gente que tiene... ¿Ves cómo se llama? Con la melanina del cuerpo, ¿no? Ajá. ¿Ah, vitíligo? Vitíligo. ¿A poco la Bea tiene vitíligo? Sí. Ah, no sabía. Saludos, Bea. Saludos, Bea. Ya, Bena, por favor. Ven para que hablemos del tema vitíligo. Sí, sí, sí. Está padre. Hay muchas cosas con la vea. Pero, pues si eres hombre... Empecemos hablando de cómo tender en la azotea, ¿no? Muchas cosas. Como contigo. ¿Cómo ponemos la mesa? Porque yo soy pendeja y no sé cuál es el cubierto que me toca. Pues yo digo como Dios te ha de entender. O sea, como tú digas, así como aquí creo que debe ir este cubierto, este vaso, este todo. Es que se dice, por ejemplo, ya está la hora de agarrarlos cuando te ponen como muchos cubiertos, así, muchas cucharas, todo eso en los lugares más caros. Según yo, el orden es de afuera hacia adentro. Sí, yo también hago eso. Según yo, pero en los salones de fiestas... Mira, yo agarro una tortilla y me hago un taco. Y así ya no uso los cubiertos. Oiga, ¿no tiene tortillas? Oiga, ¿y el pan a qué hora lo trae? No, fíjense que les voy a compartir que a mí como me emperra ir a comer a un lugar y que pida yo una tostada de atún y te esperas una tostada de atún de esas bien riquísimas como las que te dan así... Que se desborda. Te dan una tostada cuadrada para empezar. Y dices, aquí ya está mal el problema. Esto ya, esto no. Tres pedazos de atún y un montón de cubiertos. Échale más atún que cubiertos. Y un chico de pepino también. Ya le ponen mucho pepino, mucha cebolla. Y tomate. Ay, sí, no, así no se entoga. Sobre todo en italianiza. Ahí sí. Ay, sí. Porque venden mariscos. No, pero a mí alguna vez mi abuelita me dijo, a ver, ¿cuál es el cubierto más pesado? Este. Ah, pues este es para el plato fuerte. Ay, fíjate. Y se acabas tu báscula, ¿no? Y yo así de... ¿Qué hace señora? ¿Qué hace señora? Y ella sale tu báscula. No, profe, porque este tenedor les pesaba más y ahorita ya le están bajando. ¿Qué nos pasa? No, a ver. Necesitamos presentar a dos. Ay, ya llevamos media hora de capítulo. Ay, yo dije, bueno, así va la cosa. Que es Raúl G. Menezes. Que recientemente estuvimos juntos en un retiro espiritual y la pasamos increíble. En Colombia. En Colombia. Después les vamos a pasar las imágenes. Adelante con las imágenes. De ahí nos hicimos amigos. Ah, no, ya éramos amigos. Ya, ya muy amigos, ya éramos, ya éramos muy amigos. Pero, ah, quiero decir que siempre Raúl, la verdad, siempre me apoyó muchísimo. Una vez, cuando la primera vez que me invitó a su show, me dijo, wey, no te he visto, pero todo el mundo me dice que haces reír. Entonces, te invito a mi show. Y yo, claro, claro que no me acuerdo. Me acuerdo que estuvo súper padre porque yo había grabado Comedy Central un viernes y tú me invitaste a tu show el sábado. Entonces, como que ese fin de semana dije, creo que ya me puedo empezar a dedicar a esto. Ya puedo llamarme comediante. ¿Mande? Ya me puedo llamar comediante. Ya me puedo llamar comediante. Y muy bien, wey, ¿no? Sí. O sea, le invitaba yo cada vez que tenía chance y siempre lo hacía excelente, pues por eso. Siempre nos hemos llamado muy bien. Creo que somos igual de perlitas. Ajá. No nos dejamos. No se ataca. Lobitas. Lobitas. Y sobre todo profesionales. Y también tenemos un chingo de cosas que hacer, entonces eso nos junta también. Ah, sí. Sí, pero nos andamos viendo en grandes eventos. En grandes, grandes eventos. Ya teníamos ganas, aparte de que vinieras al podcast. Pero ¿sabes cuál es el tema? Pues yo decía que eran chingados. Primero vino puto Sandro Ruiz. Es que ¿qué te pasa, Sandro Ruiz? ¿No te atreves a venir antes que Raúl Gémeneses, eh? ¿En qué cabeza cabe que hicieras esto? Tú fuiste la que lo planeó todo. Cacho que... Mejor que me voy a caer. Mejor que me voy a caer. ¡Ay! Domingo. Ya vinieron un chingo antes que yo. No, 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 no. Domingo. Pero que venga domingo también. A ver, no, es que el asunto... Pero primero que venga sábado. Primero que... Primero lo primero. Primero fue lunes que martes. Primero fue lunes que martes. Ay, qué fuerte. Amo ese dicho. Ese dicho es así de guau, es de mis lemas. Primero fue lunes que martes. No se puede... Lo segundo sino lo primero. Claro. Primero fue lunes que martes. Y que te decía, bueno, ¿y qué me dices del huevo y la gallina? ¿Qué fue primero, no? Yo ya hablo con muchos dichos, güey. Ya, señora, señora. Ya estamos en... Es que ya estamos en edad de eso, de que ya cargamos... De merecer. Ya, sí, ya. De merecer, pero pensión, hermana. Oye, quiero decir algo antes de cualquier cosa. Fíjate que una vez una inventada anduvo diciendo, No, no, yo nunca he repetido ropa en este programa. ¡Ay, se me olvidó! ¡Qué perra! Ustedes sigan... Ustedes sigan se echando... Pero yo quiero que quede aquí asentado que ya repite. No voy a repetir outfit porque en ese momento... Ahorita se va a quitar esa ropa, pero toda la gente ya vio que repite. Pinche perro, si conano, mire por qué estar quemando. Porque si yo tengo la misma ropa es porque no tengo dinero y a mí no me vas a humillar. Porque lo que tengo, lo tengo con cariño. Con tu trabajo. De mi sudor. Nadie te regaló nada. De tu sudor, de tu sentada. A mí nadie me regaló nada. Como esos podcasts donde dicen, no, yo la vi, yo la pasé muy mal. Yo cuando era chiquita... Mi papá me llevaba a ti, a ver la camioneta y no me hablaba. Sí, cuéntate una historia así de podcast. Es horrible. A ver, ya tengo... Cuando yo estaba chica, mi mamá no entendía que no quería tocar piano. Y siempre me obligaba a ir a mis clases de natación, de water polo, de ballet. Me compraba un montón de ropa que no me gustaba. A las diez de la madrugada. No, en eso se ve espantoso. Estamos hartos de la gente que quiere ser... Y les ponen musiquita ahí. Ay, horrible. O sea, es horrible. Y toda la gente, ay, a mí también. Y tú, ay, no las pinches nacatí. A ti ni te llevaban al colegio. O sea, no, o sea, demeritar que hay gente que sí lo pasó mal en su contexto. Como a Samuel, que su papá decía que lo obligaba a ir todos los domingos al golf y le pagaba no sé cuánto. Treinta mil pesos quedó al mes. Y para él, y se lo veía así a la cámara y le decía así. Y yo así con mi sueldo de maestra. Ay, no, me imagino el sufrimiento. Mantengo un hijo con eso. Ni siquiera llego a tu sueldo. Qué fuerte. Y vamos a hablar, el tema es supersticiones. Bueno, en lo que ustedes van presentando el tema, yo me voy a quitar esto. No, ya no te la quites porque yo voy a pedir que congelen tu imagen como estaba. Y que se quede ahí. Y todo el podcast va a estar así como estaba. Que tenga un cacho, ¿no? Que tenga un cacho y no, escuche mi voz. ¿Por qué no? No te lo quites. Además, hace la calor. ¿La calor o el calor? La calor. No, el calor. Es que quiero seducir al dueño de aquí. De los estudios. ¿Qué te encanta? Te va a desgreñar su esposa. Pero en serio. Su esposa no tiene por qué enterarse. Pensé que era broma. Pero sí, lo estás diciendo aquí en el programa. Pero no lo ves este podcast. Ah, bueno, ya no nos ves. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Qué te gusta? Ora, respeto a mi persona. Porque yo con casados, ya no. Ya no. Ya no. Yo te conocí. Fíjate que yo conocí a Daniel Cervantes. Ay, no, vamos a sacar los... Sí, dilo, dilo. No, cállate. Porque este podcast lo ve mi familia. Ay, señora, usted sabe lo que tiene de hija. No, yo estaba viendo su canal. Era fan de su contenido. Y ahí te estás contando la historia de que andabas con un casado en ese momento. Pues sí, anduve con varios. Pero no me reorgullezco. No fue el novio de Amy Petreni, ni nada de eso. ¿Ora? Sí fue o no, hermana. Ya cuéntanos. No, que nos diga. Esta historia desencadenó muchos problemas. Ah, sí. Pero yo no quedé como la mitómana. Afortunadamente... Entonces, quedaste como la amante. No, ya lo he dicho que no, que yo no tuve nada que ver con ese señor. ¿Pero de qué hablábamos? Ya no me acuerdo. ¿De qué supersticiones dijo que íbamos a... No, de que el viejo es ese, si te lo echaste o no. A mí no me vengan a meter de que yo fui amante de tal o tal por cual. Si yo fui amante, tendré el cinismo de decir, sí fui. Y sí lo fui, pero no de ese tipo. Así que, a mí no me levanten falsos, ¿ok? ¿Y la Casa Blanca? Y saco mis documentos. Y de repente aquí un montón de comentarios. Tú andabas conmigo. Porque el día que yo empecé a trabajar en Televisa... A mí nadie me ha regalado nada. Qué fuerte. No, la verdad es que... O sea, mira, yo siento que te puede gustar alguien, pues ya está casado y ya, pero no intervienes en la relación. A menos que tenga una relación abierta, que también puede estar casado con la relación abierta. Sí, ahí se vale. Como los padres que están casados con... Así que hay mucho padre casado, ¿no? Eso no. Este... No, no, no. A ver, yo digo que... ¿Con Dios? Pues ellos dicen, ¿no? Con la iglesia. No sé con quién se casan, pero... No, con la iglesia no. No sé, no tengo idea. Celebrando tanto matrimonio. Bueno, cállense que luego cuando he enterado de casos de chicas que han ido a confesarse y se han sometido a el juicio para que así se les perdone todo. Y tú dices, eso es más pecado. Pues sí, además estás chantajeando, vulnerando a una persona que te está contando algo. ¿Qué te pasa? Eso es peor. Sí, yo creo que... Pues cuando me fui a confesar por primera vez, el sacerdote me dijo... Yo tenía como 11 años. Y me dijo, ¿y no te masturbas? ¡Ay, no! Esas preguntas, ¿no? ¿Qué es eso? Con los niños, ¿no? Yo, yo, ¿qué? ¿Cómo que ya me masturbo? Y fue como, sí, no ves revistas. Ya ves. Y yo como... ¿Qué pedo? ¿Pervertidos? Y dije, no, qué horror. Y creo que eso fue de las primeras cosas que me empezaron a alejar de la iglesia. Claro, porque era marrano. O sea, esas preguntas no las haces, por supuesto que no. Pero luego la gente religiosa es la que más se ataca. Cuando dices, oye, suceden más actos de esto en la iglesia, que fuera con quienes estamos peleando derechos o equidad de género, lo que sea. Claro, que las dragas, ¿no? Ajá, las dragas. Yo diré que lo más reprobable de todo es que se quieran estar echando la bolita unos con otros, cuando lo más importante es que no le pase eso a ningún niño. Exacto. Lo más importante es eso y que tú tengas la creencia que tengas, no exime a la gente que está cometiendo esos delitos ahí. Ajá. Y no deberían de estar ahí ni en ninguna perra aparte. Deberían estar encerrados ahí, amarrados, para que no hagan daño. O sea, ¿qué es para qué chico les pasó? Pues pasó con ese personaje que ya no diremos, ya como por quinto vez el nombre, que chupó ahí ajá. El Dalai Lama, que es un marrano. Y ya lo he dicho que con los niños no perras. La lengua, la lengua de México. No, no, no. ¿No de dónde es? La lengua de... ¿De dónde está? La lengua de... Del Tíbet. Sí, del Tíbet. Es que es de varias... Es que como que tiene varias... Ajá. Mucha gente se lo reclama. Somos muy ignorantes, ustedes pónganos de dónde era. No, a mí me vas a perder. Del Tíbet, ¿no? Yo no, por nada, me estoy colgando a este Wi-Fi donde viví. Porque voy a sacar mi encarta, dice. Técala en carta. Tengo mi encarta. Y no agarraste. Tiene el 2007. No, es que todo está en español. Maestro reencarnado. Ahora. No, pues que es del cielo. ¿De dónde? China. Ah, miren, de China. Creo que nos van a vetar de China. Y si no... Ahora. Ya estamos vetadas. De todas formas, allá, ¿no? No, estamos vetadas de Rusia. Sí, y de Corea del Norte. Y de Dubái. Yo quería comprar una casa en Dubái. Y cuando me enteré que no teníamos derechos, dije, chin. Yo me quería ir de... Fíjate, yo me quería ir de luna de miel a Jamaica. Y cuando nos enteramos que en Jamaica está castigada la homosexualidad, tampoco se fue. Yo también me quería ir a Jamaica, pero cuando me enteré lo que costaba los vuelos... Que fueron los derbés, dijiste. Que los vuelos estaban carísimos, dije, no, no, no. ¿A poco? No, no es cierto. Yo jamás he querido ir a ningún lado. Pues yo creo que sí, es caro. Por eso es una isla y como que no creo que haya mucho vuelo y pues... Yo creo que sí, ¿no? Tampoco mucha atracción. Además de ahí es el agua. Debe de estar muy caro. Y muy rica. Existe un país que se llame horchata. O tamarindo. Yo creo que sí hay uno de horchata. ¿Sí? Y la gente es blanca. Esa era sodomada. La camión blanquita era la gente. Ay, qué bonita. Yo quiero ir a horchata. Qué bonita de día. Y es pendeja la chava. Apenas estoy hablando con una amiga y me decía, güey, es que mi novio siempre me dice que tengamos un trío. Pero yo no... O sea, te lo estaba sugiriendo. ¿Y cómo es? Ah, ¿por qué estamos hablando horchatas? No, no, me lo estaba sugiriendo. O no sé. O estoy bien pendeja y no me di cuenta. Gran invitación y no sabías. No, no, no. No, fíjate que hasta a mí... Apenas le cayó el 20. Apenas prendiste tu Bluetooth. Apenas se me reinició el Windows ahorita. Apenas hice el pago del internet. Es que yo tengo una computadora 96 y traigo el X. No, 98. No, no, no. No, fíjate que no creo. O sea, lo que me estaba diciendo es, güey, a mí me da mucho miedo tener un trío porque qué tal si... Me gusta. Si no canto. Si no canto. ¿Qué tal si no me sale la de Cintino? No, que mi novio se llegue a enamorar de la otra persona. Y yo, güey, no creo. Pues, o sea, si nada más es eso. Y me dicen, no, porque qué tal si luego se gustan y se mandan mensajes. Y yo, ay, otro trauma desbloqueado, ¿no? O sea, para empezar, no sé si tendría un trío, yo pienso que no. Porque a mí me gusta mucho alguien y yo quiero yo. Si yo quiero a alguien, no lo quiero ver con nadie más. Y si yo... Tóxica. Ella está loca. Tóxica. O sea, no está mal. No está mal. Hasta el final. Stay toxic. Es que yo vi Toxic de Britney Spears y de ahí dije, yo soy toxic. Yo soy toxic. No, sin hacer tríos. Exacto. Yo es lo que digo. Y otra cosa, si se va a enamorar de otra persona, pues que se enamore de otra persona. O sea, gente ya regresará. Ya regresará. Y si no, yo ya me enamoraré de alguien más. O sea, ¿no? Bueno, déjame conseguir un novio bien y luego ya digo. Me meto en nuestros problemas. Déjame concretar mi cita en Tinder, ¿no? En Tinder 2. No tengo Tinder ni mejor. Oye, nunca hablamos del tema. No, que el tema es supersticiones. Ah, sí. La primera superstición. Que en Bombo... Ay, sí. No, que no tiene nada que ver. Que la primera superstición... Que tu tercer match en Bombo va a ser el amor de tu vida. Hay que bajarlo. Yo lo que a veces he hecho es como nada más le voy a dar 10 deslizadas y ya con eso me voy a dormir. Con eso me voy a quedar. Con eso me voy a quedar. ¿Pero qué? ¿Cómo 10 deslizadas? Ah, porque cuando... Es como un catálogo. Hace cuenta que es como si vieras el catálogo. Yo lo voy a bajar. Yo te voy a explicar cómo es ligar. O sea, te lo voy a traducir a tu mundo. Lo voy a bajar. Es como cuando pides el catálogo de zapatos. Tu catálogo de zapatos. Primero pasas por las botas y tú dices, no, no quiero botas. Entonces pasas en la hoja y así vas, ¿no? De botas, sandalia, hasta que dices, aquí están los tacones que yo quiero. Y entonces deslizas y dices a los hombres o a las personas que a ti te gustan y cuando ves ahí los de las ofertas, ahí te agarras. Ahí le dices, quiero pedir este. Yo diría que... Y luego le marcas a tu proveedor y le dices, fíjate, Susana, que quiero estos. Voy a bajar. Voy a bajar, Bombo. ¿Cuándo lo bajo? ¿Cuándo salga el episodio? Sí. Yo diría que sí. Claro, cuando salga el episodio o en diciembre que la gente está más sola. Pues tú finge que es Navidad. Soy mamá y maestra. Le digo, ¿cómo puedes pedir mañana? Tengo una cena navideña. Ajá. Vamos a decidir estar en la cena navideña, ¿no? Esta señora está de tener platos de porcelana colgados. Y tú disfrazada de duendecita. Sí tengo uno para que usen la escuela. Sí. Dices, no me voy a podar. Te pones de esferas. Oye, yo diría que el Bombo es más como revisar exámenes. O sea, ves un 10, un 7, otro 10, un 9, un 8. Lo voy a bajar. Lo estoy dedicando, ¿sí? ¿Qué? Pero, a ver. ¿Cuál es mi favorito? ¿Por qué Bombo es uno de Tinder? Ah, yo nunca he bajado Bombo. O sea, Tinder sí. Pero hay uno de mujeres. ¿Es el Bombo? No sé. Sí, ese es el de mujeres. Y las mujeres, hasta donde yo sé, las mujeres son las que aceptan las solicitudes. Las que puedes. O sea, si tú no le hablas al chavo, él no te puede mandar mensaje. Ah, que primero dan el match a las mujeres. Exacto, es lo que estoy diciendo. Ah, no, ¿que dan qué? Es lo que yo ver qué estoy diciendo. Pero no le haces caso al invitado, compañero. Ah, haganle caso al señor. Le estoy haciendo caso al camarón. A nuestro productor realizador. Enrique Segoviano. Enrique Segoviano. Ay, que en paz descansa. Ay, que en paz descansa. No sabemos, no sabemos. Yo creo que ya, no. Si le produjo el chespirito, no mames. Ay, también tú no chingas, no va a ser eterno. Y si no seguramente el internet tiene, entonces no te apures. El internet de las cosas que te decía. Enrique Segoviano. Es que tú no sabes, ¿cómo decía ella? Es que tú no sabes el internet de las cosas. Tú no sabes, Claudia. ¿Qué sabes de microchips? ¿Sabes de internet? ¿Sabes de data? ¿Sabes de bumball? Es una vergüenza. A ver, ¿dónde nació? Ah, no, no, no ha dicho que haya muerto. Ay, no, señor Enrique, perdónenos, produzcanos. Bueno, eso es una leyenda. Es toda una institución. Produzcanos, tenemos a la nueva Anabel. Tenemos a la nueva Anabel Ferreira. Eres la nueva Anabel Ferreira, ¿no? Ojalá, me encantaría. ¿O quién quieres ser? No, sí, me siento contenta con Anabel Ferreira. A ver, si fuéramos conductoras de un programa, ¿quiénes seríamos? Yo sería el Capi Pérez. Ay, qué segura eres. Ay, no, ¿cómo vas a ser el Capi Pérez? ¿Qué tiene? De entrada es hombre. Serías como Fran Evia. Ay, pero dijimos que, bueno, a ver, este, ¿qué será? Eres perra porque cuando llega acá... El Capi Pérez es muy bueno, la verdad. Ay, Capi es perrísimo. Además, a mí me da mucha risa el Capi. A mí me da mucha risa. Y dijimos de tele, ¿no? Yo soy del diablito. Dijimos de tele. Ya casi tengo la voz. Ay, sí la tiene. Sí, te sale, te sale increíble. Bebé. Sí. Ni me recuerdas de eso. Es que me trae algo que... Te causas calofrío, sí. Sí, no, mire. A mí... ¿Yo quién sería? ¿Tú quién serías? Yo no sé quién sería. Yo creo que serías. Nada más porque no quiere hablar. Siempre es así. Galilea. Ay, sí quiero ser Galilea. Una Galilea. Sí te veo Galileosa. Eres de Jalisco, ¿no? Sí, porque yo sí siento que sí sería Galilea. ¿Por qué? Porque sí tiene toda la finta de la Galilea. Pues sí soy... Sí. Sí te verías, ven en catálogos. Vendiendo zapatos. Nunca, no has, no has estado con ninguna marca para catálogo. De catálogo todavía no me tocaba. Me encantaría, sí. Estrella Class. A mí también, imagínate que todas mis vecinas tuvieran que estar ahí, yo con mis patas de chichiculosa. Y tus vecinas rayándote la cara. Haciéndome burús. Que me pague la tanda. Ponéndote bigotes y lentecitas. Echándome así el cloro en la boca, ¿no? A ver si algo me pasa. Uy, qué fuerte. Ay, qué padre ha de ser eso. Que tengan en catálogo. Si a mí me tocara ser conductora mujer, a mí me gustaría, fíjate que Rebeca de Alba. Ándale. A mí, a mí tanto me traen de las greñas. Pero no saben, no saben bromear, no saben lo que es una broma. Es que fue eso y hasta la fecha hay algunas que me lo dicen. Yo fui la primera que con mi cuenta falsa te puse. ¿Sí? ¿Tienes cuenta falsa? No tengo. Ay, préstamela para entrar a live. Y puedo enseñar que no tengo cuentas falsas. Ay, qué perra. Pero sabes que yo sí sentí feo con esta porque ponía, ¿y qué tienes? Y te ves churpea y yo, déjenla. O sea, nada más la estaban molestando. No te veía. De hecho, yo te escribí para decirte que qué hot. O sea, yo pensé, yo a este episodio me quería venir en niña. Y yo dije, tú vas a venir en ragueada. O sea, esa era la expectativa de lo que tenía. Ajá, pero. Pues podemos venir otro día. Otro día lo hacemos. De chavas. De chavas, venimos las tres de chavas. Pero es que fíjate. Una vez yo le dije a ella que íbamos a tener un alter ego que iba a ser acá, una chica sexy así. Y le dije, la próxima vez nos venimos acá, pues así, ¿no? Tremendotas. Y ahí ves a tu tía la payasa, que yo quedé como la figurosa. Y ella, ¿qué se arregló? Nada. Es que ella me dijo que me iba. Se hizo pendeja. No, te hiciste pendeja. ¿Puedes guardar silencio? A ver, voy a guardar silencio. Ella me prestó un abrigo y ella se puso un top. O sea, si yo me siento putona, ¿así qué? Se me va a cuestionar si me siento potra. Vestida de manera normal. Si tienes frío, claro. A ver. Que porque lo sexy lo tenía en la cabeza, ¿no? Porque lo mío, lo que enamoraba, era mi actitud. ¿Tú te sientes sexy? No. Yo soy como más dejada. Como dejada. Como así, como, ah, mira, hoy me amanecí con ganas de andar así y ya. ¿Y cuándo te dan ganas de arreglarte? Este, nunca, la verdad. Si te ha tocado, no te hagas pendeja. O sea, cuando me tengo que ver bien y considero que me tengo que ver bien. Cuando le gusta a alguien. O sea, de que voy a ver a alguien que me gusta o voy a una fiesta. ¿Cuándo? A ver, no, pues cuando hemos estado grabando cosas chidas, ahí sí busco los outfits. Pero si no, o sea, para venir al programa, pues me arreglo. Para que no me venda así tan mal, ¿no? Y digo, mira, me veo bien. Bueno, pero el punto es que quedamos en algo y ella no lo cumplió. Yo ya no le creo. La víctima, rescátenla de mí, porque pobrecita, cómo sufre. Le hago cosas, gatada tras gatada. Ay, no, no, no. Voy a sacar los recibos. Mira, y se está quejando, y se está quejando de Samuel García. Está quejando de Samuel García y esta es peor. Yo voy a sacar el recibo de que invítalo, invítalo y no. ¿Y por qué arreglar a palabras? ¿Por qué arreglar a palabras algo que se puede arreglar a cachetadas? A mordidas. ¿Pachetadas o qué? Vamos a poner lodo aquí. ¿Nunca se han dado cachetadas ni de juego? No, pero se antoja a veces. No, no son las... Estamos a nada. ¿Pero sé qué recibos me vas a sacar? Y ya vi los recibos. O sea, ¿qué empezó todo? Y ella parecía que estaba de su casa lavando trastes y tenía frío y se puso una colcha. ¡Qué poca madre! O sea, sí o no. ¿Ya ven cómo ella es la que insulta? El día que yo le dé una rastrada no quiero que vayan a decir homofobia. Porque fue esta perra la que empezó. Oye, tú te ves muy bien. Yo le dije que nos viniéramos de niñas. O sea, que ella se viniera más arreglada. ¿Sí o no? Sí, que venía arregladas. Yo venía bien, pero esta quería que venían enseñando chichis. Venías bien, pero cansada. No, no, no. No te confundas. Entonces, ¿qué querías si venía bien? Bien cansada. A ver, supersticiones. Es bien grosera. ¿Pero saben quién sería yo? Ya no voy a hacer el programa. Adel Ramones. No quiero que me hable. ¡Hórrale la cara! Toma de aquí para acá. ¿Quiere que me frisera el huevo? Sí. Adel Ramones sería yo. Adel Ramones. Ah, sí está bueno. Ya me han dicho que me parezca un poco. No. Ay, qué bueno. Gracias a Dios. Te amo. Yo no te veo parecido. Ay, qué bueno. Pero sí tengo cara de rata. Ahora. ¿Qué hay gente? Yo no sé si ya les dije esto, pero dicen que hay gente que... O sea, que todos los seres humanos somos o tipo rata o tipo sapo. Yo sería sapo. ¿Y yo qué sería? ¿Tú? Un híbrido. Ajá, sí. Yo diría tú ser rata o sapo. Híjole, tú eres la excepción. Tú eres una hija de la chingada. Tú a bolote. Así. Chupa cabras. Así. Ay, son víboras. No, ¿tú qué serías? Pues tú qué te consideras. ¿Tú qué te ves en el espejo? Yo me considero. Antes de operarte. Antes de quedar como rata, era sapo. Yo me considero. Así. Ah, y eso. Y dicen que los sapos quieren ser ratas y al revés. Ah. Sí, ha de ser. Sí, ha de ser porque siempre nos queremos cambiar. O sea, ¿solo hay esas dos opciones? Solo hay esas dos opciones. No, hay una que diga como, no sé, a lo mejor... ¿Conejo? ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Conejo? Es que es rata. A mí los conejos también me dan ajá. ¿Conejos, rata? Antes a mí me gustaban buenos conejos. Yo los veía súper tiernos. Y de un tiempo para acá como creció mi fobia con las ratas, cada que veo conejos me dan... Es como una rata gigante. Ajá, me dan ya cosas. Pero cogen mucho. Qué envidia. Los conejos. Qué ganas de ser un conejo. Y las ratas. Entonces quiero ser una rata. Sí, los roedores en general cogen mucho por eso. Se multiplican y se multiplican. Y los sapos, ¿no? Fíjate que eso sí, no sé. Es que eso es un trabanejo. Pero si los lames... ¿Verdad? Saludos a Alexis. Hay unos sapos que sí. Dicen que sí te ponen, ¿no? Sí. Pero no es como que agarras el sapo. ¿Pero cómo es la naturaleza tan así? Sabia, decías. Tan así, tan... Tan sabia. No. Que me da droga. Yo no me quedo droga en la naturaleza, ¿no? ¿De la noche te caes arriba de un sapo? Estuvos caminando en Metro Cuauhtémoc. No. No es la saliva. Es el sudor del sapo. Ah. ¿Y cómo los ponen a...? ¿El sudor? ¿Los ponen a hacer zumba? Pues así. A ver, hijos de su puta madre. Ahora sí. A sudar la gota. No, primero tienen que comer un chingo y luego ya tienen que... Les dan un caldo bien picoso. Sudan mucho. ¿Y en dónde se sudó? Ajá. Y eso lo ponen, como que lo ponen al sol para que se seque, se cristalice y luego ya se hace polvo y ya eso es lo que fumas. Ay, fíjate. No es que agarras el sapo y así. Yo creo que se está dando la infección. ¿Y cuál es la superstición de eso? La superstición es que si tú, este... Ay, está un chingo de frío, yo estoy en el polo norte. ¿Por qué está? Pues yo qué culpa tengo ahora. ¿De qué está tan amosocada? Pues la perra nada busca echarme la culpa de todo. Ay, pobre, rescátenla una vez más, rescátenla de mí, porque pobrecita, ¿cómo tú? ¿Saben qué son? Ludovica y el Federico. No, Federica y Ludovico. Así somos. Pero no, es que siento que algo de superstición en eso hay, que cuando tú... Tú no... Bueno, o sea, era un mito mejor, ¿no? Que cuando le chupas al sapo, te puedes ir en ese viaje y te quedas. O ves cosas muy fuertes o muy difíciles. O sea, que viviste en tu pasado. Pero que te dura... La cosa te dura como dos minutos, o sea, no creas que tanto. Pero se te hace eterno. Poco dura, muy poco. Pero tú sientes que fueron 16 horas. Ay, ¿meta? No, yo siento que yo me quedo ahí. Y que puedes ver así cosas que no quisiste ver así de tu nacimiento. Que te pusieron el cuerno, ¿no? Sí, ya bien pinche loca. O sea, que no te querías dar cuenta. ¡Ora sí! Que raso un machete. No, a mí lo más loco que me ha pasado es que un día estaba muy triste, muy triste. Y antes de dormir así como que pensé mucho en mis abuelitas y soñé con las dos. Y lo más bonito fue que a mi abuelita, que tiene más años que murió, sí, como que todas las veces en mis sueños la había querido ver y se la veía, pero como de que una... También tú, cabrona. Alguien de reparto. ¿Por qué no la iban a saber, no? Vivía en una cuadra. No, yo siempre fui muy cercana y la verdad es que yo no tengo mala relación con... no tuve mala relación con ellas. Pero cuando ella murió Mi mamá acaba de tener a mi hermanita Entonces yo me quedé cuidando a mi hermanita Y mi mamá sí fue al velorio Y yo no la vi Pero siento que fue lo mejor Que pude haber hecho Porque nunca la recuerdo O sea, solo la recuerdo bien Pues podrías viajar al mundo de los muertos Y eso se puede hacer Pues ya viste Coco Coco live action Pero fíjate que yo sí soñé con las dos Y por fin le pude dar un abrazo Y como que eso me hizo sentir Ah, con las dos Pensé que las dos de Coco Que es tu chiste Con las dos de Coco Es un chiste que a mí me encanta No, pero dicen O sea, hay como esas Que si te duermes pensando en alguien Puedes soñar Pues a veces, ¿eh? Yo no sé Dormido pensando en William Levy Sí, William Levy Mi chiste bien viejo Así Yo soy abuelita Y ya ni nada Ya está Güey, el otro día estaba viendo La novela de William Levy Porque tiene una novela Que se llama Montecristo Basada en el condo de Montecristo De Dumas ¿Cómo se llama? Alejandro Dumas Y resulta que no actúa Bueno, eso ya sabíamos Pero Que solo es guapo, ¿no? Pero cuál era la noticia Ajá Como que le dijeron No, no, no Está muy cubano tu acento Tienes que hacerlo más mexicano Y el güey literal era como Hola, güey Ya llegué, güey Así, güey ¿Dónde están? Pinches culeros Así Era como ¿Por qué habla con tantas groserías? Así no hablamos los mexicanos O sí Pues a veces Pero no siempre Y que era muy buen actor Es muy buen actor No Estudió a los mexicanos Actor de método Actor de método Una superstición que la mayoría de la gente tiene Es no cuentes tus cosas Ah, que se te ceban Y se me perdió hasta el billete Una vez le dije Una vez le dije Que me iba a casar, ¿no? Y no me casé Una vez le dije Que iba a encontrar el amor Y mírame Pues no es coincidencia Que te empiezas a llevar Te empezaste Dejaste tu ex Y empezaste a llevarte más con Damián ¡Tras! Por algo A lo mejor Él te lo Y tú tampoco has conseguido a nadie Las dos somos envidiosas ¿Te lo tiene congelado? Lo tengo congelado Alex Me metió en un bote con cloro Y alcohol Ay, no, ¿saben qué fuerte una vez? Si te meto en un bote con alcohol o con cloro Mira ya, ¿cómo tengo el pelo? Es para que me laves la ropa, ¿no? No, para que te quedes sola Para que me despercuras la camisa Para que sepas cuál es tu lugar A ver No, ¿saben qué fuerte una vez lo que pasó? Yo me acuerdo que vivíamos en un edificio Y alguien encontró brujería ¿Ora? Sí Yo también tengo una anécdota de eso De brujería Me encantó que le quitamos su espacio a los otros De los que, ¿cómo se llaman los que hacen aquí el video? De muertos y esas cosas Ale Quiro Ah, pero ellos no están aquí Ah, pero les quitamos el formato Ah, se me subió al muerto Bueno, como quieran perras Aguanten y soporten Y no se atajan Y se lo quitaron a leyendas legendarias Y chúpenla y chúpenla Todos chúpenla Y les quitamos hoy su formato Ni moda 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 Este, bueno Entonces resulta que yo estaba así niña, ¿no? Pero es que han de saber que yo hacía muchas maldades Ajá ¿Pero este es un sueño? No, esto es verdad Yo me levantaba todos los días Y nos contaba la de Anabel Así Yo no Matilda, Matilda Matilda Y yo podíamos Y yo tenía telequinesis Y podía mover las cosas Hablaba desde los cuatro meses Ajá Ay, no Mi papá vendía coches Ajá Mi mamá todavía se andaba pintando el pelo Ajá Y en las veganas Mi mamá extra me quería adoptar Y tenía un maestro de Navo a Tronchotorno Ajá Y entonces cargó a la marina de las prensas Ajá Y me encerró en un cuarto con clave Ajá Y entonces Bruce se comió un pastel de chocolate Y todos le gritábamos Bruce, Bruce, Bruno, Bruno Ajá 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 Y entonces no fui a vivir En la técnica, 39 Ajá Ajá No, no, no Este Yo me Ay, no, qué risa En las mañanas me levantaba muy contenta Porque antes de dormir Yo subía Y cerraba todos los tanques de gas Entonces En la mañana Todos se paraban temprano A ver, tú eres niña Y hacías eso Yo era niña, sí Porque a mí me hacían emperrar Y yo hacían maldades O sea, yo Estabas loca Imagínate que no era ahorita, güey Era cosa Yo por eso no le hago nada Porque sí me da miedo Yo también Yo no se le hablo bien Yo no estuve mucho en terapia Porque hacían muchas cosas No, pero güey O sea, es neta Que si me hacen algo Les paro sumar Cerraba las llaves Porque güey Mi mamá estaba enferma Y a mí me traían siempre De Ve aquí Ya era gata Me trataban súper mal O sea Yo neta Odiaba a esa gente Que se decía Ser mi familia Porque me trataban horrible Entonces Yo hacía muchas maldades Para desquitarme De lo que me hacían en el día Y yo Cerraba las llaves del gas Y al otro día Era maravilloso Como No prende el boiler No prende la estufa ¿Sabes? Y era yo O sea, pero hacía muchas cosas ¿Y tú? Ajá No, yo Yo abiertamente riéndome O en perra así Con una copa de vino Acariciando un gato Con un gato aquí Muerto ya Un pelón Como el vía así Resulta que Una vez en la mañana Cuando De esas maldades Que había hecho Había quitado los focos De los pasillos ¿Por qué? Cuatro años y media Dos metros No, no, no Tenía ya Yo creo que iba a cumplir Como siete Y quité los focos Con la quilequinesis Los gire Dice con mi mente Martí Gareda No, pues con una sillita ¿Se acuerdan que antes Había una escalerita Pero mini Ajá Que es pequeña O sea, tiene como Tres escaloncitos Todavía, ¿no? Sí hay Yo tenía una en mi casa Que se había no existido Entonces yo ahí Yo tengo una en mi casa Si no, no puedo ser Yo volé Yo volé para subir Los tres escalones ¿No? ¡Ah! Me elevé Era tormenta Volaba mis ojos en blanco Y podía generar Unos rayos En ese momento Y quitaba los focos Con la mente Con los dientes Me los comía Y entonces ya quité los focos Y justo en ese momento Empezó un pleitazo Y mi mamá dijo Otra vez, hija de la chingada Y yo Sí, admití que ahí tenía los focos Y me acuerdo que fui Y saqué la bolsa Donde había puesto los focos Que aparte era una bolsa Donde O sea, de esas de tela Donde transportas ropa Como si estuviera Para la lavandería Que nos la llevaban Entonces yo agarré Esa bolsa Con los focos Y mi mamá Quitaste los focos Pero el pleito No era por eso Es que una tía Había encontrado Una cosa de brujería De otra Donde tenía su foto Y la foto de su esposo Y sus hijos amarrados Con un montón de Y así alquileres Gracias a que yo Quité el foco Les voy a explicar ¿Por qué? Porque como Está buenísima la historia Sí, está buenísima El chingado Les estoy diciendo Como yo Mejor hubiera contado El mío primero Yo tenía Yo tenía la escalerita Pero esa estaba Abajo de las escaleras Donde estaba todo Entonces ella Para querer poner El foco Que iba a poner De reemplazo Movió la maceta Y se movió la tierra Y dijo A ver, ¿qué es esto? Y ándale Que va encontrando Toda la brujería No, pues todos salieron A ver, ¿quién puso Estas chingaderas aquí? Que no sé qué Y maldiciones Y un montón de cosas Adentro Pero o sea Era una gran bolsa Con un montón de cosas Ahí hasta había Como Pues no sé Un frasco Así, así feo Y ese fue el pleito Y me libré De que me dieran De mi madre Fíjate Porque mi mamá Ya estaba respuesta A chingar una vez más Ajá Pero ya me liberó eso Y creo que sí Hay gente que sí cree mucho En la brujería Pero a lo que voy es Yo creo que sí existe Yo creo que sí existe Yo creo que sí existe Yo no creo que sí existe Sí, pero ¿cómo te explicas Que tenía toda esa maldad Ahí en esa maceta Y a mi tía No le iba mal Ni nada? Pues porque el que la hizo Era bien pendejo Pero se supone Que sí te puede pasar Algo malo Pero es que Yo creo en el karma Y también en que Si tú actuas mal Hacia la gente En algún momento A lo mejor no en ese momento No iba a regresarse Lo que ella está haciendo Mal a la gente Sino pues a lo largo Cada quien paga Sus propias penas Yo también creo Yo por eso no hago nada malo Yo por eso digo Que no te pases de pendeja conmigo Sálvenla por favor Una vez más Estoy llamado A que la salven A ver vamos a ver tu bolsa A ver si no traes algún Damien Ahí No porque está enterrado En su maceta En su maceta En su maceta No pues yo iba Ya no te voy a llevar a mi casa Porque seguro sí Te entierran mis fotos Eres bien perra Acuera en tu jardinera Se sube A mí me pasó Iba yo caminando Conmigo A mi ex trabajo Y era por Coyacán Y hay un panteón en Coyacán Donde dicen que hacen Mucha misa negra ¿En dónde? En Coyacán Coyacán División del Norte Es División del Norte Híjole no recuerdo la calle Pero por División del Norte Antes de llegar al Rosedal Ahí hay un panteón Dicen que en ese panteón Ahí hacen mucha misa negra Entonces yo iba caminando Así de Ay para mí trabajo Así como Pinocho Con sus libros Y de repente veo en un árbol Que había una gallina negra Así toda descuartizada Sangrada Y había muchos Molotitos Como blancos O sea como de trapos blancos Con sangre Y traían cosas adentro Y yo como Ay cruzate Me crucé Y ya Y evitaba pasar por ahí Pero cada vez que pasaba Había cosas nuevas Y un día Llegando de un antro Ya bastante Pasada la noche ¿Pero tú qué haces en un antro Si ibas a trabajar? No Pablo Yo que tú lo vigilaba Le ponía un GPS O algo ¿Por qué? ¿Qué es eso? No, llegando de un antro No, explícanos Y además Yo vivía por ahí Vivía muy cerca del panteón O sea vivía entre El panteón estaba en medio De mi trabajo Y mi casa Entonces tenía que pasar por ahí Me iba caminando Entonces iba yo Pero me bajé En Visión del Norte Para ir a mi casa Entonces pasé Por el sentido contrario Y iba una señora Con su hijo Que tenía síndrome de Down Y una gallina negra Desangrándose así en la calle Y iba la señora Como rezando así Y yo dije Chingas a tu madre Y me fui corriendo No, no, no ¿A Satanás le dijiste eso? Yo creo que No le dije No hermana Aquí si tienes problemas Con el noveno Es que yo creo que Yo creo que el pedo Es que mucha gente dice Como de ah es que si tu hijo Tiene síndrome de Down No sé qué Con esta brujería ¿Neta? O cosas así Ay no pensé que por eso No, sí era O sea espérate Ya me confundí O sea Las personas que tú viste Eran reales Sí, eran reales Ah es que yo creí Que eran como fantasmas No, eran reales Ah que todo ha sido real Lo que hemos dicho Sí, pero yo venía de Landro Pero venía O sea tomado pero O sea un LSD no te hace O sea a ver Seis caguamas Seis caguamas ¿Cómo dice? M, M, M M, 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 D, M No sé Dice muchas cosas Oiga no Qué difícil de tener ahí Pero es que ¿Sabes qué? Siento que hay gente Que sí se apasiona mucho Ay que dice Como con esto Ya le voy a quitar O sea la desesperación De la madre Como para hacer Lo que tengan que hacer Con tal de quitarle Eso a su hijo Ay que fuerte Yo por ejemplo Yo cuando se me cae la sal Me echo azúcar en los hombros Y tírate un chingo de madres Y le voy a aspirar todo Sal, azúcar Habían dicho que Mucho tiempo Habían pensado que la sal Era mala Pero en realidad La sal purifica ¿A poco? Ajá Entonces que Esa superstición Ajá Esa superstición Es que te pasan la sal A lo mejor todavía está vigente Pero si se te cae sal Lo que tienes que hacer Dice Es como que te limpies con ella Y ya Ajá A mí una vez me cago una paloma Dicen que es buena suerte Dicen que es de buena suerte Sí Yo la verdad ya no creo en esas madres De que si pasa abajo de una escalera No sé qué Yo paso O sea digo No va a dar toda la pinche vuelta Por la puta escalera Yo paso y testedeo Así como Ay perdón Era mi mochila No quise La sangre de Cristo Y pasamos por la escalera Señor entréguese Suerte No pero cuántas cosas O lo de abrir un paraguas Adentro de una casa Ah eso ¿Por qué sería esa? No sé Así de plano no me la sé No yo sí creo que tiene O sea tiene que ver con que En Londres Esto surgió en Londres Eh Me estoy inventando Se me hacían muy inteligentes Era la señora La señora Mary Poppins Fue la que inventó eso O como lo del gato negro Con una canción El gato negro El gato negro pues seguro Pero ya no Dentro de la casa Hablando de lo de los gatos negros Es importante tocar Dice Enfadaría a Ra El dios del sol A Ra Y eso provocaría Consecuencias negativas ¿Qué significa abrir? Se consideraba de mal augurio Que alguien que no fuese noble Pudiera encontrarse A la sombra de un paraguas Ahora Clasismo Y nosotros Ay no Jesús Te va a pasar algo Pero por ejemplo Lo que yo decía De los gatitos Es que Eso sí es importante Que Mucha gente Como lo decía Que era de mala suerte Me enteré que Mataban a los gatitos negros Sí Entonces Sí está muy malo eso Que no lo voy a Y que era de brujas Ajá De brujas Eran espíritus O el diablo Lo que sea O a las mujeres Que dicen que muchas mujeres Eran consideradas brujas En la época de la casa de brujas Porque eran feministas Ajá Porque no se dejaban Y eran rebeldes Son brujas Les inventaban cosas De hecho en un capítulo De los cintos ¡Es brujas! De Halloween Le empiezan a gritar Le empiezan a gritar A Homero Le están reclamando cosas Y voltea Y le dice a Marcia ¡Es bruja! Y todos se van a En contra de ella Es que Bueno Lo de los gatos También está mal Porque cuando va a ser Halloween Y así Los empiezan a recolectar A los gatitos negros Para hacer rituales Entonces no hagan eso gente Porque a la hora de eso Ni siquiera es Güey pero les tengo otra más fea ¿La puedo decir aquí? Sí Bueno si no es la cusura Y además es su podcast Pues es que no sé O sea más bien por YouTube De esos De esos rituales Una señora Le quitó los ojos a su hijo ¿Cómo? Con una cuchara Yo también había escuchado Algo así Ay no Pero ritual para Halloween Sí Como de Para una magia De que Ah pues me lo pidió Dios Pues si Abraham Iba a matar a su hijo Sí Qué horror Qué superstición tan fea Ay cómo me lo dijeron a mi mamá No tengas a esa niña No Pero es que Abraham también tenía como 12 hijos O sea si más uno no te das cuenta Pues Ahí sí A lo mejor sí ¿No? Yo quedé en shock Sí Está bien feo O sea es que creo que la gente Por esas creencias Hace cosas que están más feas Sí O sea pero hay supersticiones padres Como de Si te da con besón en la mano No te rascas porque es dinero ¿En serio? Ajá O si te pegas en el codo No te sobes Eso no está tan padre Es una sorpresa Ajá Si te pegas en el codo O sea ella se pegó Y se sobo Y le dije no porque es una sorpresa Y dice pero puede ser mala Y yo Mejor que no llegue Tienes razón Y yo ya estaba con la lotería en mi bolsa Pero me sobe Nada de sorpresas Iba a ser rica pero me sobe el codo Sí Bueno pues qué tal Pues yo tengo Fíjate que yo tengo una No superstición Pero se me aparece mucho El número 47 ¿A poco? De hecho para venir para acá Para venir para acá Me encontré con dos casas Que decían 47 Y una vez Buscando el internet Y pues ahí tiene significados raros Como de que Como de querer grandes cosas Y cosas así Pero Michelle Rodríguez Me dijo algo muy bonito Y me dijo como de Piensa que si te lo encuentras En un camino Es porque estás haciendo las cosas bien Y dije no voy a que No voy a que